Échate la buena vibra, pa' afuera la mala Échate la buena vibra, pa' afuera la mala Si te encuentras en una situación Un poco complicada Es mejor dejar la mala vibra atrás Porque haciéndole mala cara al mundo No te va a ir mejor Cambia tu vibra ya Que todo tu alrededor también cambiará Échate la buena vibra, pa' afuera la mala Échate la buena vibra, pa' afuera la mala Siempre hay una solución Sólo cambia tu mentidera Échate la buena vibra, pa' afuera la mala No empeores la situación pensando que no se puede, no, no, no Échate la buena vibra, pa' afuera la mala Lo malo ya pasará Mejor sonríe un poco Que todo tiene su final Y todo lo malo se irá Échate la buena vibra, pa' afuera la mala Aprecia lo que tienes hoy Que mañana no sabrás que tendrás Que mañana no sabrás que tendrás Percibe y agradece lo bueno de tu día Que mañana no sabrás que tendrás No duplique lo que está mal, no, no Que mañana no sabrás que tendrás Hoy tienes un poco y mañana quién sabe Que mañana no sabrás que tendrás Así que goza, disfruta tu vida Que mañana no sabrás que tendrás Deja la mala vibra y vibra Sonríe, disfruta la vida Tú tienes la buena vibra escondida Sácala porque no la utilizas Deja la mala vibra y vibra Sonríe, disfruta la vida Tú tienes la buena vibra escondida Sácala porque no la utilizas No te preocupes más You're positive guys, spread them around Spread them around, don't you see what I'm saying No te preocupes más No te preocupes más You're positive guys, spread them around Smile, smile, don't worry, be happy Tú verás que todo cambiará No te preocupes más You're positive guys, spread them around Ah, la, 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 lele Si tú sonríes el mundo te sonreirá Y todo cambiará Ah, la, 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 la Gracias.